La dirección de la Federación de Asociación de Profesores y la Asociación de Empleados de la Academia se sumaron a los grupos que piden la cabeza de los jueces de la Junta. Manifestaron que no confían en ese órgano para arbitrar el certamen electoral. Por el respeto de la voluntad popular, la defensa de la institucionalidad y la total transparencia de este nuevo llamado a elecciones no puede quedarse en manos de los mismos árbitros. Además, los profesores de la UAS afirman que se buscan chivos expiatorios para culparlos por lo ocurrido el domingo. El segundo coronel, que está acusado, el asiático, no lo han apresado ni lo han convocado a ningún tipo de investigación. Por lo tanto, está muy claro y el pueblo ya está claro que no va a aceptar esta deviación de los verdaderos culpables. Los representantes de los profesores y estudiantes, tras anunciar que se sumarán a las manifestaciones por la crisis electoral, propusieron la conformación de una comisión independiente para buscar una salida a la situación. Sila Dizaquino, RNN.